Con tu ternura me has enseñado Sentirme amado, lleno de amor Dame tus manos, siente las mías Que la alegría abrace a los dos Cierra tus ojos, sueña conmigo Hay mil motivos para vivir Hazme caricias, amame, intensamente abrázame Y hazme el amor Hazme el amor Voy volando con tu amor En un mismo cielo Tú eres mi ángel de amor Mi más grande sueño Tú me haces sentir valor Y tú así te quiero Quien no sabe de amor Nunca sabrás Cuanto te quiero Quiero En un mismo cielo Quien no sabe de amor Nunca sabrás Nunca sabrás Cuanto te quiero Nunca sabrás Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero